Cien guerreros a la pista, esto ya va a empezar Caemos de los cielos, todo empieza en igualdad Un pico y poco tiempo para pillar armamento Porque te matarán enseguida si eres muy lento Insisto en esto, o al menos en estos momentos Sobrevive el más rápido el que juegue con cerebro Con estilo luteo, todo tu botín me llevo Mientras construyo y disparo, soy un guerrero Fortnite, el más inteligente gana Fortnite, cuando lo veas claro dispara Fortnite, la diversión nunca se acaba Haz que baile en tus enemigos con una granada Fortnite, la fiesta nunca se ve aguada Fortnite, y si te toca una llama Fortnite, la diversión nunca se acaba Pues con 500 de materia ya no importa nada Es un pazo a la cabeza, arrepiento lo que me venga ¡Pum! Un solo tiro es suficiente pa' que mueran No con la talla, no es de batalla, construyo mi propia muralla Doy mucha talla y que te vaya, este cabrón nos ametralla Cuidado con la tormenta que nos pilla y nos mata Toca correr rápidamente y es dura la caminata No me queda rotiquín así que pondré una fogada Después traje y corbata, de nuevo pilas cargadas Fortnite, el más inteligente gana Fortnite, cuando lo veas claro dispara Fortnite, la diversión nunca se acaba Haz que baile en tus enemigos con una granada Fortnite, la fiesta nunca se ve aguada Fortnite, y si te toca una llama Fortnite, la diversión nunca se acaba Pues con 500 de materia ya no importa nada Fortnite, es un juego en el que gana la estrategia A menos claro está que toque un lanzacohetes Porque en ese caso la habilidad ya no se premia Pegas un tiro a cualquier lado y tu rival falle No hay nadie alrededor, ¿y tomo el airdrop? ¿Ahora estoy seguro de que seré vencedor? Este batalloyal es mío y tú mismo lo verás A punto en mi vitrina otra victoria magistral Fortnite, el más inteligente gana Fortnite, cuando lo veas claro dispara Fortnite, la diversión nunca se acaba Haz que baile en tus enemigos con una granada Fortnite, la fiesta nunca se ve aguada Fortnite, y si te toca una llama Fortnite, la diversión nunca se acaba Pues con 500 de materia ya no importa nada